Me voy de viaje. Presente en esta propuesta de la CESPAL para celebrar el día. ¿Cómo fue que surgió la iniciativa de venir? ¿Usted es socia? Sí, soy socia, pero me invitaron. ¿Sieres acompañada? Bien acompañada, por una vez. ¿Qué le pareció la propuesta de la película? Re linda porque todavía no la vi. Pero viene con alguna expectativa de la película, algo le contaron. Sí, 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 más o menos, pero bueno, vamos a ver. Bueno, y en lo particular, ¿cómo vivió este día la mujer? Muy lindo, muy lindo. Esperando a ver si me regalan algo. Todavía se puede recibir alguna gaza. Todavía no me recibí nada, mi regalo. Mirá si un día se me funde el motor y no arrancó más. ¿Qué pasaría? No pasa nada. Vine con Lorena, que ella es la socia. Yo no soy la socia, ella me invitó, así que sí. Dispuesta a venir a ver y me pareció una idea fantástica. Así que espero que todas las socias hayan ido a buscar sus entradas y disfruten de esta noche. ¿Y cómo han vivido este día de la mujer? Bien, muy normal, digamos, trabajando con los quehaceres de la casa, pero bien, bien, feliz. Agarras a Lolo y te vas a buscar a Tato al colegio. Lo dejas ahí y te vas al pediatra a hacerle el control a Lolo. Nos invitaron, somos un grupo de mujeres. ¿Vienen en compañía, son amigas? ¿Qué relación? Amigas, amigas. ¿Y alguien les contó más o menos de qué trata la película? ¿Vienen con alguna expectativa puntual? ¿Alguna idea tenemos, más o menos? ¿Cómo a mí me dio esta idea de la mujer? Normal, como todos. ¿Trabajando? Bueno, ¿qué reflexión merece ser mujer en estos tiempos postmodernos? Y con cambios, con muchos cambios y gracias a Dios que se han dado esos cambios. De ahí te vas a buscar a Lara y la llevas al curso de preparatoria. El lunes es fácil. Vamos con el martes. Bueno, mi marido es el socio, yo soy la que retira las entradas y invita a mi hija. Así que bienvenido, ¿con qué expectativas? Estoy trabajando todavía, así que... Pero ustedes vienen a disfrutar de esta propuesta. Sí, sí, sí. Tengo comentarios de que es muy buena la película y en otra oportunidad no la pude ver, así que por eso aquí estamos. Como vecina de la ciudad, en el caso de su esposo como socio de la cooperativa, ¿qué les pareció esta propuesta de celebrar el Día de la Mujer de esta manera? Me pareció muy bien, sí. Una buena oportunidad para que las mujeres salgamos a celebrar nuestro día. ¿Y cómo disfrutaron de este día? Para mí fue un día como todos los días, así que igual... Tranquila. Sí, tranquilo. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. Y nosotras, cuando tenemos una amiga que trabaja en el CESPAL, y nos ofreció y dijimos, sí, obvio, te acompañamos. Ella es Valeria. Allá está Valeria. Allá la echábamos a Valeria, ganda por allá, sacan la foto. Respecto de la película, les habían contado un poquito, más o menos venían con una idea de qué iba a tratar, o bien a la sorpresa. No, no tengo, pero sorpresa. Las que saben son las chicas. No tengo ni idea. Chicas, ¿y cómo vivió este día de la mujer? Hermoso, muchos agasajos. Muy bien, muy bien. ¿Sabés por qué se fue mamá? Para demostrarnos que no podemos vivir sin ella. Y tiene razón.